Amigos de Nostálgica, los invito a que se queden con nosotros en el día de hoy. Tenemos la segunda jornada acá en Las Vegas, conociendo, recorriendo la NAB Show. Hoy les prometo que va a estar muy entretenido. Vamos a revisar algo de cámaras de televisión, de la automatización y de todo lo que trae estas novedades de la tecnología en cuanto al cine, la televisión y muchas cosas más. Así que les invito a que se queden con nosotros durante esta jornada. Segundo día ya en Las Vegas. 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 Puerto Atacama, conectividad, seguridad y comodidad para tus viajes en bus. Satell, soluciones tecnológicas innovadoras para la minería. Y Minera Candelaria, de cara a la minería del futuro. Gracias por ver el video.